Bueno, ya andar en colectivo estos días es todo un acto de valentía, ¿no? Bueno, es necesario, dicen, está probado que el aire, la ventilación cruzada, evita que nos contagiemos de coronavirus, más allá de la protección que podamos tener con el barbijo. Y lo mismo pasa en las aulas, por lo tanto, docentes y alumnos que están en presencialidad deben de alguna manera aguantarse el frío, Laura. Y sí, no queda otra. A ver, vos lo decías, la ventilación cruzada es fundamental para combatir un virus tan contagioso y más en lugares cerrados. Ya lo vimos en bares, lo vimos inclusive en los domicilios, la necesidad de tener ventilado. Y lo mismo pasa en las escuelas. El tema es que con los primeros fríos nos estamos dando cuenta de la situación que están viviendo hoy los directivos, los padres y los docentes. Esta es una imagen que ya está circulando por las redes sociales, pertenece a Coquimbito, a una escuela de Coquimbito, Maipú, donde estamos viendo cómo los niños están yendo, muchos de ellos, con alguna manta o alguna frazada. Esta es una recomendación, ojo, que están dando los docentes porque entienden que ellos tienen que ir a clases, que no deberían faltar por el frío y que la única manera de que puedan paliar estas bajas temperaturas es ir muy abrigados y les dijeron inclusive, bueno, chicos, traigan una frazada. Y qué buena iniciativa, Laura, porque hay que dejar de lado la formalidad en este caso, el hecho del uniforme escolar o de la ropa que, digamos, que forma parte del protocolo escolar. En este caso, bueno, es necesario cubrirse con una frazada, estás mucho tiempo sentado, lo primero que se te enfrían son los pies, las piernas y, por lo tanto, bueno, me parece una muy buena opción para hacerle frente al frío que, bueno, en Coquimbito más todavía. Ni hablar de la calle Duco del Sur. Sí, hoy había heladas, ayer también, jornada de heladas durante la madrugada, o sea que los chicos cuando entran a la escuela con las ventanas abiertas se encuentran con temperaturas muy bajas. Exacto, le vamos a ir contando a las familias, a la gente, que, bueno, claro, ¿de qué se trata esto de tener una ventilación o de la ventilación cruzada? Básicamente tienen que tener las ventanas prácticamente abiertas, lo mismo las puertas del establecimiento. Entonces, nosotros hoy fuimos a una escuela y pudimos observar cómo estaban las ventanas de la institución abiertas después de, bueno, obviamente participar de todos los protocolos como estábamos viendo en imagen. Entonces, hay muchos chicos que, a pesar de tener el calefactor o la estufa prendida, igual sienten frío. Y esto lo vimos hoy en una escuela de ciudad. No te estoy hablando ni del Valle de Duco ni del Sur, que es otra realidad totalmente diferente y donde, sin duda, hay preocupación de los docentes y de los padres para ver qué vuelta le buscan. Porque la idea es que sigan yendo a la escuela, pero que no la pasen tan mal, ¿no? Entonces, bueno, vimos chicos realmente muy abrigados, con gorritos de lana. Esto es en Capital, ¿sí? Una escuela de pleno centro, donde una chica dijo, mirá, me traje la frazada directamente de mi casa y me la estoy poniendo sobre las piernas o los pies, que es lo primero que se me congela, me decía Juliane, que ya la vamos a estar escuchando. Pero bueno, los médicos, que también hicimos una nota, hablan de, por un lado, la importancia de asistir, pero por otro lado, cómo hay que cuidarse frente a esta situación. Y por otro lado, hay que decir que esto es una imagen que no solo se da acá en la provincia de Mendoza, ni siquiera en el país. Es una imagen que cuando estaban en el invierno europeo también se veía y también llamaba la atención. Los chicos en España o en Italia, cuando estaban con las bajas temperaturas y querían ir a la escuela porque estaban de manera presencial, también llevaban sus frazadas a la escuela. Yo tengo una duda, no sé si tenés la respuesta, Laura, pero igual, aunque tengas que tener la ventana abierta y la puerta abierta para que haya ventilación cruzada, o bueno, depende cómo sea el aula, la estufa que está dentro del aula, ¿se debe prender? Sí. La pueden prender, la pueden prender. Hasta ahora no tenemos ninguna otra información. Tratamos de comunicarnos con la gente de infraestructura educativa para que nos contara realmente cuál es el protocolo. Porque es una manera de compensar, más allá que hay, obviamente, aire que va a estar circulando y se va a ir ese calor que se va logrando, pero bueno, algo... Algo es algo. ¿Quién no se paró al lado de la estufa cuando íbamos en la época de primario-secundaria para tratar de calentarse las manitos o los pies cuando uno volvía del recreo? Eso es lo que está pasando de alguna forma en las escuelas mendocinas. Al margen, porque seguro muchas docentes nos están escuchando, si hay algún problema de calefacción en las escuelas. Esto es otro tema, ¿no? Porque sabemos que como todos los años hay instituciones que están todavía con problemas, que no les llega el presupuesto. Esto al margen. Que las estufas están rotas. Claro, eso pasa también. Pero en las escuelas donde está funcionando todo con total normalidad, se están prendiendo las estufas de todas maneras. Lo que pasa es que, bueno, se pierde el calor justamente por esta ventilación cruzada. Bueno, estuvimos en la escuela Agustín Álvarez. Esto nos decían esta mañana. Estamos prendiendo las estufas y, bueno, mantenemos la ventilación cruzada, que es fundamental en este momento. Pero, bueno, hay quejas de los docentes, de los chicos, porque quieren que esté todo cerrado. Las aulas acá son muy grandes y tienen cuatro puertas. Le hemos pedido que vengan más abrigados porque los primeros días se descomponían. Hace mucho frío. Bueno, gorritos de lana, bufandas, camperas y hasta frazadas. Son muchos los chicos que han apelado a traer justamente una frazada para ponerse sobre todo en la parte de las piernas cuando están estudiando. Como Juliana, por ejemplo. ¿Cómo estás, Juliana? Bien, con frío. Bueno, ayer me dijiste, pasaste frío y hoy te decidiste por esto. Sí, hacía mucho frío porque están las puertas abiertas. ¿Y a qué se le ocurrió? Digo, ¿a vos traerte la frazada? ¿Alguien en la familia te recomendó esto? Los profesores nos dijeron que podíamos traer frazadas para taparnos las piernas, sobre todo, que es lo que más se congela. Bueno, en algunas escuelas de Mendoza las estufas, los calefactores están encendidos. El tema es que el aula es muy grande y las puertas o las ventanas deben estar abiertas para que justamente se cumpla con la ventilación cruzada, tal como indica el protocolo. Sí, he notado que hay muchas mamás que sí están preocupadas en la puerta de la escuela. Hoy, por ejemplo, hubo un suceso medio fuerte, pero... ¿Qué pasó, por ejemplo? Y no, que había mamás que te dan a los niños con mantas y que decían que va a ser complicado este tema con el frío, que va a empeorar, que van a haber otras enfermedades. La mayoría es como que tratamos de acatarnos a lo que dicen y bueno, porque obviamente no queremos que tengan ni una asistencia a los chicos. Ese es mi caso. Sí, considero que es importante la presencialidad. Yo trato, viste, de que van súper abrigados, pero bueno. ¿Voy a qué le pusiste, por ejemplo? No, mi hija más chiquita se dejó las calcitas que tenía puestas, se puso el jogging largo, buzo, camiseta manga larga, así que campera. Lo preferible, digamos, que vayan bien abrigados, que se cuiden, pero que estén en las aulas. Tal cual. Bueno, estamos esperando la respuesta de infraestructura educativa del gobierno provincial respecto de esto. Hay que prender las estufas más allá de que es necesario tener parcialmente abiertas las ventanas para que haya circulación de aire. Yo te quiero contar que en la página de gobierno, el día 6 de marzo, se publicó que infraestructura continuaba con obras de calefacción en las escuelas durante el 2021 y allí hacían un anuncio sobre una inversión de 75 millones de pesos durante este año y hasta el 2023, justamente para reparar y para dotar a los establecimientos que no tienen estufas de esta posibilidad. Por lo tanto, están contempladas las estufas este año. Por algo las están arreglando. Habrá que ver si existe la orden o no, o dentro del protocolo, la posibilidad de encenderlas o de mantenerlas apagadas. Totalmente. Yo creo, estoy casi segura, que sí les van a permitir prenderlas. De hecho, en la escuela donde nosotros fuimos, estaban encendidas las estufas. Diferente es el caso de los que todavía no tienen el presupuesto asignado, que siempre desde infraestructura les envían a las directoras para que puedan justamente arreglar todo el tema de los calefactores, pero deberían poder encenderse todas. Y, bueno, y obviamente cumplir con la ventilación. Esto es obligatorio. Es un protocolo COVID casi a nivel mundial, ¿eh? Que es necesaria la ventilación sí o sí. Sí, sí. Laura, bueno, es una dificultad más a atravesar durante esta pandemia, el hecho de pasar frío, porque es necesario justamente el aire para que se diluyan los aerosoles que emanamos cuando hablamos, estornudamos o tosemos, pero existe también el riesgo de enfermarse. Claro. Bueno, todos los padres seguramente o en los chats de las escuelas deben estar haciendo este tipo de comentarios que no saben si están resfriados justamente, bueno, por las bajas temperaturas o porque se desabrigaron, porque en realidad no es que el invierno pueda enfermar a un niño o no. Y nosotros fuimos a consultarle a un médico y que, de alguna forma, lo que nos trata de explicar es la importancia de ir bien abrigados a las escuelas. Y, ojo, que el barbijo es muy bueno también para ayudar a lo que es toda la zona respiratoria. Funciona como si fuera una bufanda. Así que, bueno, esto es alguna de las recomendaciones que nos da el médico. Esto en cada punto del país, en cada punto de la provincia va a ser totalmente distinto de acuerdo a las condiciones climáticas y es lo que se va a tener que ir valorando. Muy distinta la situación que tiene, por ejemplo, a General Alvear de la que tiene La Paz, con la cantidad de casos y el compromiso, o Valle de Uco y la zona norte. El tema es que cuando bajan las temperaturas hay mayor agresión de las mucosas, de las vías respiratorias, más el clima seco que tenemos en la provincia, que eso disminuye la protección natural que tienen las mucosas. El hecho de usar borbijo es un elemento protector. ¿Por qué? Porque mantiene la humedad y la temperatura. Entonces disminuye mucho el riesgo de tener infección. Es como antes la abuela nos ponía la bufanda, porque hacía un microclima de humedad y temperatura y disminuía este riesgo de infección. Entonces esto es bueno porque ayuda a proteger el uso permanente de borbijo. Pero el tema es que está a baja temperatura y va a generar mayor consumo de glucosa para generar calor y eso puede terminar en cuadros de hipoglucemia. O sea, es toda una situación que no es natural para nuestro organismo estar en tan baja temperatura. Esto no es blanco y negro, sino hay toda una escala de gris y con todas estas situaciones que uno tiene que valorar, como toda actividad que se va a llevar. Las recomendaciones es usar los elementos de abrigo, o sea, usar medias que sean abrigadas, por ahí usar un pijama o un buzo de gimnasia y arriba el pantalón abrigado. Lo que ayuda a abrigar, lo que hacemos a actividad de montaña es a veces usar este sistema cebolla que decimos con doble o triple capa porque va haciendo microaberturas donde se retiene la temperatura y es mucho mejor y hace más soportable esta baja temperatura.